En Ecuador pues lamentablemente ocurrió un magnicidio en medio de estos llamados procesos electorales y en el cual pues para México no podemos ser ajenos ante esta situación porque está relacionado al parecer con un grupo narcoparamilitar mexicano que ha invadido esta región de Sudamérica y es que el candidato presidencial Fernando Villavicencio quien pues buscaba ser presidente de Ecuador fue asesinado este bueno ayer miércoles durante un tiroteo mientras realizó un acto de campaña en un centro en un céntrico sector de la capital Quito esto lo informan allegados al postulante Menciona Carlos Figueroa que el amigo personal de este candidato aseguró en un video difundido en redes sociales que murió tras ser alcanzado por los disparos pese a que había sido trasladado a la clínica de la mujer un centro médico que estaba cercano al tiroteo El ministro del interior Juan Zapata confirmó la información y aseguró que el ataque fue perpetrado por sicarios que además hirieron a otras personas de momento las autoridades no han brindado informaciones oficiales o más detalles del suceso que ocurrió al terminar la tarde a las afueras de un coliseo donde Villavicencio había congregado simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de agosto Villavicencio fue identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa quien pues gobernó o mal gobernó desde el 2007 al 2017 se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás según informaciones de medios locales agentes especiales investigaban la posibilidad de la colocación de un artefacto explosivo en el coliseo de una unidad educativa en la que el candidato cumplía una acción proselitista y es que habían denunciado que estos cárteles mexicanos estaban invadiendo su país y que además iba a sacarlos de ahí y a detener a todo quien estuviera relacionado con cualquier actividad ilícita o con estos grupos criminales según indica información extraoficial y es que se da un momento en el que el país pues sí sufre una escalada de violencia por la acción de estas bandas criminales que se han multiplicado gracias al cartel Jalisco y el cartel de Sinaloa que el desgobierno mexicano no ha querido desarticular y ha permitido que se extiendan a otros países sobre todo de América Latina a diario hay múltiples informaciones de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos entre otros delitos que han sembrado terror pero fíjense esto no ocurría cuando estaba Rafael Correa y déjenme decirles algo sí, también es responsabilidad del desgobierno mexicano que esto siga pasando no solamente este sino el anterior también y otros más pero cuando las políticas en Ecuador se están yendo para afuera es cuando crece más este tipo de situaciones independientemente si Villavicencio era o no capitalista pues esta situación han dejado que crezca más y han permitido que la corrupción siga avanzando como en los tiempos de ay este miserable que tiene nombre de árabe pero bueno ustedes recordarán cuando se dolarizó Ecuador y que también eso provocó una severa crisis económica bueno el año pasado cerró en 2022 con la mayor tasa de muertes violentas en su historia al registrar 25.32 por cada 100.000 habitantes y esto se debe al crimen organizado y al narcotráfico que ha ganado fuerza en la costa y ha convertido a los puertos en grandes trampolines para la cocaína que llega hacia Europa y Norteamérica y justamente la lucha contra esta criminalidad según indica la agencia EFE y el financiero ha sido una de las principales promesas de los candidatos que aspiran a suceder en la presidencia al conservador pues sí, responsable también de esta situación que tienen un mal gobierno llamado Guillermo Lazo pues sí, también ese miserable en las elecciones generales extraordinarias convocadas para el domingo 20 de agosto y es que ha sido incompetente ante estas situaciones pero bueno además de Villavicencio para los comicios presidenciales estaba el ambientalista Jacu Pérez la correísta Luisa González el experto en seguridad Jan Topic el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer el político Daniel Erbas el empresario Daniel Novoa y el independiente Bolívar Armijos no sé cómo esté la situación solamente los ecuatorianos saben cuál podría haber sido el que mejor representara a su país pero bueno ante estas situaciones pues cómo bueno, ya el llamado presidente el jefe de plaza para nosotros así lo llamaríamos por permitir que estos grupos sigan creciendo en un país chico, perdón que lo diga pero chico en extensión territorial y pues imagínense cómo se ha de vivir lamentablemente pero bueno Guillermo Lazo supuestamente emitió un mensaje a través de redes sociales que dijo supuestamente estar indignado y consternado por el asesinato del candidato y externó su solidaridad y condolencias a su esposa e hijas bueno pues ya en pocos minutos o ya se habrá reunido con la presidenta de esta Comisión Nacional Electoral con la fiscal general con el presidente de la corte y demás autoridades para emitir a lo mejor un estado de excepción probablemente ante esta situación y es que dice Lazo que el crimen organizado ha llegado muy lejos pero pues el responsable es él por no saber desarticular a estos criminales porque por más que presumieran que ya los habían detenido que habían hecho el operativo no fue suficiente para sacarlos de raíz como también han supuestamente pretendido aquí en México pero que tampoco sino que aquí hasta le dan protección a la madre de uno de los criminales que supuestamente fue detenido y está encerrado en Estados Unidos y parece que pues nunca se ha ido este criminal y los otros grupos que bueno que también tenemos en nuestro país pero el líder de estos que probablemente dicen que podría ser el cártel de Sinaloa pues rey sigue de la mano de Ismael en mayo zambada en fin pero también el cártel Jalisco podría ser uno de los responsables también de esta situación ¿por qué? pues porque prometió que iba a sacar a estos criminales supuestamente y eso pues al parecer no les gustó a cualquiera de estos dos desgraciados pero bueno lamentamos mucho ahí en Ecuador que tengan que pasar por este tipo de situaciones